Estamos acá en área 3 en la ciudad de Buenos Aires. Este es el espacio de coworking más grande de América Latina. Básicamente nosotros acá estamos haciendo los Freela. Los Freela va es un programa de 12 módulos acercando freelancers para que cuenten sus historias y ayuden a otros en esta en este desafío, el lindo desafío de convertirse en un freelancer. Lo que es clave aquí es filtrar el contenido porque somos un montón de cosas, pero qué es lo que yo quiero ofrecer, qué es lo que yo quiero mostrar. Siempre digamos nos vamos a basar en nuestras fortalezas y en lo que mejor sepamos hacer. Quiero apuntar aplicaciones. Bueno, subo esta aplicación que hice para que cuando yo mando una propuesta mostrar esa aplicación. No querer abarcar todo y voy a poner todo porque quiero hacer todo. No, tratar como de filtrar. Es eso, tómense un segundo y piensen, bueno, cómo voy a llegar a mi público, a quién apunto, qué es lo que quiero. Entonces para eso hay que tenerlo claro uno primero para poder transmitirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!